Bueno, cuéntanos tus valoraciones principales del partido. Bueno, pues yo creo que hemos empezado un poquito nerviosas, tanto ellas como nosotras. Bueno, yo voy a hablar por nosotras porque es lo que conozco. Tenemos un equipo nuevo, todas nuevas, primer año de Liga Femenina. Es normal que quieren demostrar cosas y se notan los primeros minutos. Y bueno, luego en la segunda parte hemos mejorado los aspectos que teníamos que mejorar. Hemos apretado en defensa, que es nuestro estilo de juego. Y bueno, yo creo que a partir de ahí ha sido donde nos hemos llevado el partido. Efectivamente, como cuentas, Lielas Canarias sobre todo ha empezado ganando, Marina. Pero pedazo de remontada. Habéis tenido en el tercer cuarto que os ha dado la victoria. ¿Cómo lo valoras eso tú? Pues muy positivamente. Es una de nuestras características de equipo. Los partidos duran 40 minutos. No es muy tópico, pero es que para nosotras tiene que ser eso. No podemos estar pensando, madre mía, vaya 20 minutos hemos hecho. Tenemos que estar pensando en los siguientes 20. Y eso, e intentar durante el partido encontrar nuestro estilo de juego, nuestra esencia. Y así ha sido. Así ha sido. Hemos conseguido apretar en defensa y hemos mejorado. Habéis mejorado. Y sobre todo al comienzo, como te comentaba antes, Lielas ha dominado un poquito más el partido. ¿Cómo lo has visto al rival? Sí, han empezado muy bien. Yo creo que ellas en su pista es un equipo muy difícil de batir. Yo creo que van a ganar partidos aquí en casa que mucha gente no se puede esperar. Porque en casa son muy complicadas de ganar. Y bueno, yo te digo, yo te puedo hablar de lo mío porque es lo que conozco. Pero bueno, han empezado muy bien. Han empezado más acertadas. Sobre todo han empezado metiendo muchos triples. Hemos dejado muchos tiros solas. Y luego ha sido que nosotros nos hemos tenido que ajustar a su ataque. ¿Cómo calificas al inicio de temporada? Pues bueno. Bueno. Empezar con una victoria es muy, muy, muy bueno. Y no, nos quedan 25 partidos más y a intentar ganar otros 25. Yo creo que, ya sabes, estuvimos bien en la primera half. Y luego en la segunda half, creo que perdimos el focus. Weren't rebounding o jugando a la defensa como ya sabes. Pero tenemos mucho que aprender de eso. Y, por lo tanto, vamos a tomar eso, trabajar en la práctica y vamos a estar mejor en la semana. Sí, creo que. ¿Cómo viste el enemigo esta vez? El enemigo? No sabía mucho de ellos. Pero debemos jugar cada vez más. Hace nuestro plan, hacer lo que el coche nos dice. Haciendo nuestras jugadas y hacer la defensa. Si hacemos eso, no importa quiénes nos jugamos. Las cosas no están sino. Creo que no comenzamos el jugador bien. Pero al final de große, tenemos como ocho jugadores. Todos están nuevos en el equipo. Así que sabemos que hay otros jugadores que vinieron hace dos días. Así que creo que somos el equipo que creó durante la competición. Por supuesto, estamos contentos de ganar es lo más importante. Pero tenemos muchos equipos para hacer mejor. ¿Cómo viste la abierta? Porque Gran Canaria empezó a ganar el partido. Sí, tienen muy buenos jugadores. Saben cómo jugar uno a uno. El jugador es bueno. Tienen muchos rebounds. Así que son un gran equipo. El juego fue difícil. No fue fácil. Fue difícil. Y tienen un buen equipo. Ellas se han llevado el partido porque han sido mucho más ambiciosas en la última parte. Y trabajar en ello. La verdad que no hay mucho que pensar porque tenemos un partido prácticamente ya este fin de semana. Y yo creo que toca ya al primer partido y empezar a trabajar el siguiente. El Samora se ha llevado el partido en el tercer cuarto. ¿Crees que ha sido el fallo? Bueno, como te he dicho, yo creo que ha sido un tema de ambición. Han salido mucho más agresivas. Nosotros hemos pensado que la segunda parte quizás iba a ser no tan fácil, sino que se iba a dar a nuestro favor como la primera parte. Y bueno, yo creo que ha sido el fallo. Yo creo que ha sido un problema defensivo más que ofensivo. La verdad que ya se han estado luchadoras y han metido canastas fáciles. Y no hemos podido en la parte ofensiva devolver las canastas. ¿Cómo calificas y valoras el inicio de esta temporada? Bueno, pues obviamente empezar perdiendo nunca es positivo. Pero bueno, como te he dicho, el equipo está prácticamente formado. Tenemos muchas jugadoras nuevas y hay que seguir trabajando. Me estabas contando que ya pensáis en el partido el domingo. ¿Y cómo nos vemos? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo sé que Crefol ha hecho una plantilla fuerte. Yo creo que está mucho más asentado que la campaña pasada. Y bueno, sabemos que es un partido difícil. Es un partido fuera de casa que siempre conlleva viajar por medio y conlleva algún entrenamiento menos. Pero estamos muy positivas, con muchas ganas de jugar y de ganar la primera victoria. Pues muchísimas gracias, mucha suerte. A vosotros, gracias. 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 Gracias.